Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno y una sonrisa flor de piel, oh, 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 Spanish Girl El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo y esa manera de querer, oh, 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 Spanish Girl Me enamoré, al verla por primera vez y yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma ella es un sueño de mujer, oh, 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 Spanish Girl Ella es mi noche y el alba, ella es coraje para mi alma mi vida, yo su amante fiel, oh, oh, Spanish Girl Spanish Girl, Spanish Girl Me enamoré, al verla por primera vez yo que juré, yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma ella es un sueño de mujer, oh, 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 Spanish Girl Ella es mi noche y el alba, ella es coraje para mi alma mi vida, yo su amante fiel, oh, oh, Spanish Girl Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma ella es un sueño de mujer, oh, oh, Spanish Girl Ella es mi noche y el alba Ella es mi noche y el alba yo yo lo invito a la law llamada ella es mi noche y el alba yo lo voy a ir yo la alba